Este equipo permite detectar una gran variedad de alérgenos en alimentos en apenas 12 minutos con una gran precisión y a muy bajo coste. Es fruto del trabajo conjunto entre investigadores del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Lumensia. Lo que nosotros pretendemos en SAIFER es usar tecnología fotónica para la detección de estos alérgenos, que hay de distintos tipos de alérgenos, los más importantes de la industria alimentaria, de forma rápida, de forma que en minutos tener un diagnóstico y saber si el alimento es peligroso por su contenido en alérgenos o es correcto. El sistema está integrado por diferentes componentes ópticos, fotónicos y electrónicos y unos cartuchos con un biosensor y los canales en los que se deposita la muestra que se quiere analizar. Se trata de un producto único para la industria alimentaria. Porque aprovecha las capacidades de la nanofotónica para solventar limitaciones que otras técnicas tienen, solventa problemas de diferentes técnicas. Es mucho más preciso que las tiras rápidas y mucho más barato que test más complejos como la PCR o el ELISA. Además permite la determinación simultánea de hasta 6 analitos de modo totalmente fiable y rápido. Por lo tanto, digamos que con un solo cartucho SAIFER, el analista de un laboratorio o de una empresa tiene mucha más información en mucho menos tiempo, a mucho menos coste. El objetivo ahora es preparar su escalado industrial y transferirlo al mercado. Para ello, el equipo de la UPV Illumensia trabaja en un nuevo proyecto financiado por la Comisión Europea junto a la multinacional Nestlé, Eurofins Ingenasa y el Instituto Nacional de Alimentación de la Universidad Técnica de Dinamarca. La Universidad Técnica de Dinamarca